El presidente catalán se recrea en el Senado con lo que decían los socialistas de la ley de amnistía, y adelanta que lo mismo pasará con un referéndum, que el PSOE acabará tragando, el presidente de Cataluña y candidato de ERC en las próximas elecciones catalanas, Pere Aragonés, ha acudido al Senado al debate sobre la ley de amnistía donde había anunciado que iba a trolear al PP. Sin embargo, el troleo de Aragonés ha tenido una víctima especial, el PSOE. Independentistas ha recreado con los mensajes de dirigentes catalanes que decían que era imposible la amnistía, y el referéndum y ahora en cambio defienden su constitucionalidad. Pere Aragonés ha comenzado su intervención en el Senado defendiendo un referéndum de autodeterminación para Cataluña al igual y posible, señalando que será una realidad. Y para ello, ha echado mano de la hemeroteca del PSOE dejándoles en evidencia. El presidente de la Generalitat de Cataluña ha citado que exministros catalanes como Salvador y actual candidato del PSC, y Miquel y Zeta dijeron que la amnistía y el referéndum de autodeterminación era imposible. Se nos dirá que es imposible, como se nos decía que era imposible la amnistía, ha subrayado Pere Aragonés, sacando las palabras de Pedro Sánchez dos días antes de las elecciones del 23 de julio que dijo que no habría referéndum ni amnistía. Días después, la amnistía, de la noche a la mañana, dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como sucederá con el referéndum. Pere Aragonés también ha exigido un trato fiscal especial para Cataluña, indicando que, en paralelo a la negociación del referéndum tienen que hacerse posible un sistema de financiación singular para Cataluña. Debe tener un sistema de financiación propio en el que se gestoren directamente los recursos y recauden todos los impuestos. El actual sistema de financiación es una losa insoportable para Cataluña, obsoleto, opaco y, sobre todo, injusto ha continuado. Para Pere Aragonés, la amnistía es una enmienda a la totalidad de una sentencia injusta. Es el reconocimiento de que votar jamás puede ser un delito y que es un paso necesario, pero no es el último en referencia al referéndum. Es el camino que nos debe permitir seguir hacia adelante en la resolución del conflicto entre el Estado español y Cataluña.